de este espacio de noticias y voy a platicar esta mañana con Joaquín Oloño, hoy es lunes, cada quince días estamos con esta sección para hablar sobre el tema de adicciones. Muy buenos días, Joaquín, ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Pues aquí esto es para hablar un poquito de de lo que a veces a las mamás y a los hermanos no les gusta, que son parte de de un problema, son síntoma de una enfermedad, y en las adicciones no es la excepción. Se habla mucho de la familia, los sociólogos hablan de que pues la familia es una institución, es el inicio del tejido social, son los promotores y los principiantes de los individuos sociales, y bueno, todos todos los que estudian a la sociedad saben que la familia es el núcleo más importante para un individuo, y nosotros también de alguna manera lo sabemos. ¿A qué voy con esto? Mira, voy a iniciar con un ejemplo. Un paciente diabético, si tiene una recaída o deja de ir al nutriólogo y descuida su dieta, o si deja de de usar su medicamento necesario, pues toda la familia lo apoya, toda la familia con misera, toda la familia está triste, puesta y dispuesta a atenderlo en todo momento y a cualquier hora, ¿no? Cuando te das cuenta, a veces es demasiado tarde. Exacto. A donde voy con las adicciones es que si un adicto fue recuperado en una institución de rehabilitación, sale, descuida su tratamiento, descuida su red de apoyo. Como todo. Descuida su seguimiento y recae, pues la familia lo estigmatiza, ¿no? Y se divide la familia en diferentes roles. Ya no creen en él. No, nada más no creen en él, sino que algunos miembros de la familia sienten que toda la atención está en él, la mamá es la la rescatista, que es el rol más importante y más peligroso, porque el rescatista facilita económicamente, resuelve problemas, lo rescata de cualquier situación. Nosotros hemos visto señoras. Lo justifica también. Bajando de las patrullas a sus hijos a golpes con los policías y dices tú, oye, bueno, pero si está drogado y acaba de robar, pues déjelo que entre un proceso y luego ya veremos qué sigue, pero siempre hay un miembro en la familia, existe el héroe, que es otro importante en la familia, que regularmente son los hermanos, desvían la atención con buenas calificaciones, con buen comportamiento, pero siempre apapachan al adicto de una manera u otra y regularmente son las hermanas mujeres las que hacen esto, ¿no? Entonces también está otro que causa lástima, hay varios roles, la situación en un adicto es que la familia es la principal red de apoyo, es decir, si tú no tienes a tu familia lista para apoyarte, es bien complicado que te recupere, sin embargo, ha habido muchos casos de éxito que cuando son abandonados, finalmente, pues ya hacen la recuperación y te doy el ejemplo de esta señora que alguna vez a lo mejor lo mencionamos y es un ejemplo muy marcado porque había un muchacho que él llevaba como veinticinco internamientos y la mamá de su pensión le daba dinero para que se drogaran, lo acompañaba al tiradero y lo ayudaba a que siempre estuviera en esa zona de confort, cuando la señora se muere, se recupera y luego le preguntan, oye, ¿por qué te recuperaste? O sea, tantos años usando marihuana, pastillas, heroína y demás, sí, pues es que se me acabó la pensión de mi mamá, dijo, ¿no? La tuvo que volar. Entonces, hay veces que hay que entender lo que es el apego y hay que entender lo que es el abandono. El desapego no es abandono, es entender que entra en un proceso, pero tiene que ser bien equilibrada la familia. Y sobre todo, como dices, fíjate que nosotros que estamos yendo pues a las jornadas y que agradecemos nos acompañes a estas jornadas en contacto con tu salud, donde Joaquín siempre da un taller sobre tema de adicciones, cómo abordar este tipo de situaciones en familia, las que se acercan son las mamás. Nunca hemos visto un papá que vaya, un señor a decir, ¿sabes qué, Karina, mi hijo tiene un problema de adicciones? Vengo a escuchar la plática o que me digas cómo atenderlo. Son las mamás preocupadas. Nos llegaba uno en la Colonia Internacional que había salido a la cárcel, pero traía problemas de drogas y lo veíamos muy mal al muchacho. Y entonces, bueno, uno dice, las mamás hay que estar atentas, pero también soltar y aceptar y no justificar, porque es peor, porque vemos que las mamás pues siempre están como con un apego más a los hijos. Lo que pasa es que la mamá está acostumbrada a resolver y es algo muy natural porque los hijos cuando nacen y son bebés son totalmente dependientes de la mamá. De la mamá. Y ese círculo vicioso como que no termina, pues, no, ah, está dormido, no lo despierten, pobrecito, pobrecito de qué, pues me da lástima, dicen, ¿no? Este está sufriendo, es que no está en él. Nos ha tocado muchas justificaciones por partes de las mamás y yo quiero hacer una invitación a las mamás a un grupo abierto que tenemos los martes. Ya lo había comentado también contigo. Si tú lo manejas como institución, es muy posible que las personas, las familias, las amas de casa, las madres piensen que es una filosofía, una idea o una fórmula de nosotros. Y nosotros decidimos fusionarnos con un grupo universal que se llama Familias Anónimas. No tiene ningún costo la reunión, es los martes a las cinco y media de la tarde, todos los martes empezamos con seis señoras, ahorita tenemos cuarenta y cinco padres de familia que van a Familias Anónimas, todos los martes aprender a entender cómo lidiar con la culpa, la condenación, la tristeza, la lástima, porque con lástima, con tristeza, no vamos a solucionar el problema de nuestros hijos. A ver, Joaquín, entonces el tiempo es poco, pero decirle a la gente que nos está escuchando ahorita y recordarle a la gente que el tema de las adicciones no es propio de un género, de hombres o de mujeres, no nada más los hombres, es en general. Estamos viendo niños ya de años, daba datos la Secretaría, también el sistema DIF, de niños que ya están consumiendo drogas, sobre todo hasta la cocaína en primaria. Tenemos el tema también, pues, de mamás, papás que han detectado, pero no saben cómo solucionar o cómo abordar este tema de las adicciones y prefieren evitarlo o hay enfrentamientos pero no saben qué hacer. ¿Cuál es el primer paso? Pues lo primero es pedir ayuda. Definitivamente cuando la fórmula no funciona hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿no? Si ya es un problema, si ya te quita el sueño, si ya no duermes, si ya no avanza y no prospera, el muchacho tienes que pedir ayuda y muchas veces las mamás pretenden que nosotros los convenzamos convenzamos a que haya por parte de nosotros una intervención. Como un milagro. Como un milagro, ¿no? Una señora me decía anoche desde la madrugada también me estaba marcando es que vamos a ir a hacer un trato con él, es que no quiere, le digo, se fue de su casa, consume, vende, anda mal, vive solo, se resguarda con otros adictos, es muy complicado que yo pueda sentarme con él a platicar, tráigamelo a la oficina, nos vemos en un café y con todo gusto, yo le doy unas palabras, lo motivo y le digo que pues se rehabilite y le damos una historia de éxito, algún testimonio de personas que han batallado igual que él, pero no quiere, dice la señora. Entonces de nada sirve que yo vaya a hablar con él, lo que tenemos que hacer es una intervención, incluso como nosotros lo hemos manejado, quiera o no quiera, o sea, una intervención forzada donde él está declarado como un incompetente para tomar decisiones adecuadas. ¿Esto es con base a la ley, se hace algún protocolo? Si quieres, luego nos ponemos de acuerdo. Lo platicamos. Y lo platicamos y me traigo las hojas que son, una es el consentimiento informado de la institución, otra es una petición familiar. De los papás. De los papás. O la esposa. Ajá, donde nosotros hacemos una llamada al 9-11, dejamos un precedente, un antecedente. De que no es un levantón. Exactamente. Entonces, hay todo un protocolo que nos lleva a un marco legal. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Sonora acaba de aceptar que se pueda lograr esta intervención forzada, pero en federal hay algunos diputados que votan en contra y siempre ha sido una cuestión política, polémica y política. Estas cosas, ni modo, se politizan y bueno, hay que entender que cada quien tiene su ideología, pero finalmente, y hablando de la familia y de la sociedad, es necesario que los individuos de la sociedad estén sanos para que no tengan violencia y no tengan problemas en la misma sociedad. Y hemos escuchado mucho esto, es que yo quiero, pero mi hijo no y no sé cómo traerlo y no accede. Bueno, estas son las intervenciones y te parece en la próxima ocasión que vengas, nos platicas cómo funciona una intervención, que en resumidas cuentas, le digo, es una intervención pues forzada por parte de gente especializada, gente que forma parte del equipo de Joaquín Oloño y bueno, capturan a la persona de alguna manera. Sí, sí lo levantan, pero no los levantones de esos que usted conoce en el narcotráfico, sino que son pues especialistas que lo meten a este centro de rehabilitación con la utilización de la familia. Podemos tener a un abogado que está en México, muy cerquita de todo lo que son las leyes federales, para que por teléfono nos explique cuál es el artículo que avala a una persona y los tres órganos de gobierno tienen que cooperar en esta situación. Para la rehabilitación. Porque él es un inválido para tomar decisiones adecuadas, tiene un problema clínico, tiene un trastorno secundario a sustancias psicoactivas y hay todo un marco legal que lo que lo declara enfermo. Nos piden por acá, bueno, si nos puedes dar tu teléfono para ya despedir, estamos en la recta final. Joaquín, ¿dónde te encontramos? La gente, ¿dónde puedes solicitar tus servicios? Yo estoy en Juárez y Zacatecas, en la pura esquina, donde está la Comisión Federal de Electricidad, que no es un gol, atrás, donde están los cajeros de la comisión, ahí en la pura esquina, 50 pasos, estamos ubicados en nuestra oficina, ahí consultamos, ahí damos información, sin compromiso, y el teléfono es 6 6 21 81 61 00, lo repito, 6 6 21 81 61 00. Muchas gracias, Joaquín, te vemos, entonces queda pendiente este tema que me parece interesante, sobre todo la gente que quiera saber más de él, en la próxima ocasión. Así le hacemos. Gracias, bonito día para ti.